Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo aquí al canal a Tetroi y hoy vamos a hablar acerca de ¿Quieres muchos gigas? ¿Quieres un alto rendimiento? Pues quizás un dispositivo como este que es básicamente una caja RAID o un almacenamiento externo te puede llegar a interesar así que quédate en este vídeo porque ¡comenzamos! Hoy en día tener mucha información muchos datos es algo habitual en los usuarios y sobre todo si te dedicas a fotografía edición de vídeo etcétera y aquí es donde entra en juego estos pequeños elementos que se llaman cajas RAID o almacenamiento externo pero no es como un disco duro externo una unidad ssd externa no esto va mucho más allá que vamos a conseguir con esto pues te lo cuento en este vídeo y la verdad es que tiene cosas interesantes y que seguramente necesitas en tu día a día y es lo que precisamente estás buscando porque una unidad ssd un disco duro etcétera se te queda bastante corto en este caso tenemos la marca wc y este concretamente es el modelo mercury elite pro dual y qué características tienen este tipo de dispositivos pues este en concreto nos va a permitir trabajar con cuatro modos de RAID en este caso nos va a permitir alojar dos unidades ssd o dos discos duros esta unidad de almacenamiento RAID no va a permitir exactamente eso configurar un RAID 0 para tener una mayor velocidad también nos permite un RAID 1 para tener una seguridad muy muy grande de los archivos tenemos también para expandir las unidades o utilizarlo en modo jbot por lo tanto aquí nos está dando ya bastante versabilidad este wc mercury elite pro dual la verdad es que en este caso es algo que a mí me gusta porque tenemos mucha versatilidad tenemos por tanto para poner ssd es como discos duros y además podemos elegir en qué modo de forma muy sencilla con el botoncito que tenemos detrás para si quiere un RAID 0 si quiere un RAID 1 etcétera lo que mejor nos convenga a nosotros después en la parte trasera nos encontramos un pequeño ventilador para medirar las unidades que si lo queremos lo podemos quitar porque si son ssd no se van a calentar demasiado la verdad pero hoy ahí siempre está bien tenerlo por si acaso después si miramos la parte trasera tenemos cuatro puertos usb solamente uno que es el superior es el que vamos a poder conectar con nuestro ordenador los demás no lo podemos serán para transferencia de datos o para cargar dispositivos pero todos funcionan a 10 gigabits por segundo la verdad es que es una transferencia de datos muy muy alta y es algo que a mí personalmente me gusta tenerlo directamente aquí en este dispositivo porque ya no sólo es un almacenamiento externo que nos permite hacer RAID sino que también vamos a poder cargar dispositivos o conectar más discos a través de estos tres puertos que nos deja el dispositivo y si vamos a tener una velocidad muy muy rápida siempre que el disco que conectemos lo permita y cómo puedo meter aquí los discos duros es muy sencillo si nos vamos a la parte trasera tenemos varios tornillos pero tenemos que coger los dos tornillos que hay en la parte superior e inferior que es el típico tornillo de toda la vida en cruz por lo tanto si los quitamos directamente ya la carcasa sale y ahí tenemos acceso para poner dos unidades ssd o dos unidades de hdd es decir almacenamiento ya de disco duro si ponemos dos ssd después serán mucho más rápido que si ponemos dos discos duros si lo configuramos en raid 0 que es básicamente la opción que yo probado porque voy a editar vídeo directamente sobre este dispositivo vamos a tener una velocidad aproximadamente de unos 800 megas por segundo un pelín menos me ha dado a mí y para conectarlo al ordenador contamos tanto con usb c a usb c como usb c a usb tipo a y los dos nos van a dar prácticamente la misma transferencia así que en ese sentido no nos tenemos que preocupar eso sí contamos con thunderbolt 3 y esto significa que si dispones de un ordenador con intel ya que es tecnología de intel con esta capacidad en tu portátil muy sencillamente vas a poder aprovecharla y tener mayor velocidad de acceso pero que necesitamos en raid 0 vamos a tener más velocidad que si lo conectamos en raid 1 o si lo conectamos en jbot o en spam ya que el raid 0 está pensado para tener mucho rendimiento pero si uno de los dos discos falla todo lo que tengamos aquí almacenado pues se va si lo tenemos por ejemplo en raid 1 que es lo que yo recomiendo si quieres utilizarlo como unidad de almacenamiento para respaldar tus datos básicamente lo que vamos a tener es que en un disco y en el otro disco vamos a tener la misma información si uno falla vamos a tener el otro por si acaso por si las moscas este pequeño dispositivo lo he utilizado en mi día a día para poder editar vídeos para pasar archivos etcétera etcétera y la verdad es que funciona muy bien en este caso la marca wc también me ha incluido dos discos ssd para poder probar este dispositivo y en total tengo 2 terabytes y la verdad es que lo utilizado para edición de vídeo y me ha ido muy muy bien porque vamos a poder editar con solvencia ya que yo edito básicamente full hd 60 fps pero también vamos a poder editar a 4k sin ningún tipo de problemas porque la tasa que nos ofrece es más que solvente aunque esto tenemos que tener claro que va a depender también del ordenador que tengas ya que si no mide thunderbolt pues vamos a tener una menor tasa de transferencia y si utilizamos hdd también si utilizamos ssd vamos a llegar como máximo teóricos a 1000 megahercios porque lo que va a hacer es que se duplica la velocidad de los ssd que te prometen hasta 550 megabytes por segundo mientras que utilizamos los hdd podemos llegar hasta 500 megabytes es decir la mitad eso siempre es teórico ya que va a depender como te digo de tu equipo y de las unidades de almacenamiento que utilices en este caso los ssd de wc a la larga no sé cómo salen exactamente pero los quiero probar para ver si en un futuro os puedo contar de oye me han salido muy bien o oye no lo compréis porque no vale la pena en este caso como no ha pasado tanto tiempo no lo puedo recomendar en ese sentido pero sí que te lo puedo recomendar en cuanto a velocidad porque prometen lo que cumplen así que creo que este dispositivo va a servir de utilidad si lo que quieres es expandirlo porque nos va a permitir almacenar hasta 32 terabytes y 32 terabytes creo que fácilmente un usuario normal no lo va a llenar sobre todo si hacemos fotografía vídeos ahí puede ya que vayamos algo más justillos si tenemos unos grandes trabajos de 8k etcétera pero para un fotógrafo y un usuario normal esta unidad ride va más que de sobra para poder trabajar directamente sobre ello y tenéis que tener en cuenta que esto no es lo mismo que un nas ya que esto no lo vamos a poder conectar en red bueno teóricamente sí que lo podemos conectar en red pero es algo más lioso que un nas no está pensado para ello así que la verdad es que este tipo de cajas puede ser bastante útil ya que nosotros lo tenemos en casa lo podemos utilizar allí y en cualquier momento lo podemos desconectar llevárnoslo a cualquier otro sitio y funciona tanto con mac como con windows y por supuesto también con linux por lo tanto en ese sentido podemos conectarlo a cualquier otro ordenador y tendremos toda esa información directamente aquí en los discos eso sí tenemos que tener en cuenta que esto pesa un poco también tenemos que tener en cuenta el volumen del producto y es que no está pensado para ir transportando lo de sitio a sitio está más diseñado para tenerlo en un lugar en una zona de trabajo donde lo tengamos ahí puesto y creo que esto es todo acerca del mercury elite pro dual de verdad es que es un dispositivo que me ha gustado en cuanto a prestaciones sí que se hace algo pesado porque los materiales son premium pero oye tiene bastantes puertos solo uno de ellos lo vamos a poder conectar al ordenador y los otros nos va a servir para conectar otros dispositivos y funcionan como un hub de 10 gigabits por segundo es decir muy muy rápido además también algo bueno es que tiene seguridad por hardware por lo tanto lo podemos tener muy muy seguro y todos los datos están cifrados después toca hablar del precio y este producto sin los ssd ni almacenamiento ni nada es decir sólo el producto en sí no va a costar aproximadamente unos 300 euros mientras que si lo queremos con estas dos unidades que tengo yo de 2 terabytes ssd pues ya el precio se nos va aproximadamente a unos 500 euros si puede ser algo elevado pero cuando estamos hablando de una dignidad de almacenamiento right estamos pagando eso una exclusividad que con los discos duros o los discos ssd de unidades externas no tenemos no tenemos esta posibilidad por lo tanto el producto en sí que son unos 300 euros aproximadamente me parece algo adecuado ya que si nosotros le metemos discos de hasta 32 es decir 16 y 16 gigas pues vamos a tener un almacenamiento muy muy grande y es algo que vamos a poder aprovechar sin duda pero claro si lo que quieres es movilidad sí o sí te vas a decantar por una unidad ssd que puede ser igual de rápida dependiendo también del ssd y te da más juego pero esto está más pensado en que esté siempre en tu estación de trabajo y puedas configurar el ride que a ti te guste y creo que vamos a dejar ya por aquí el vídeo creo que te he explicado ya bastante bien de qué se trata este producto que es una unidad básicamente ride es decir una caja donde vamos a poder meter discos de almacenamiento para que lo tengamos siempre a mano de la forma muy rápida así que espero que el vídeo te haya sido de utilidad hayas entendido un poquito mejor cómo es este producto es decir cómo trabajan estas cajas de ride y me deis un like te suscribas y nos vemos aquí en un próximo vídeo es de hoy un saludo 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 un saludo